Sigo cruzando ríos, salvando solas, salvando sol Cada día sigo sacando espías de profundo del corazón Muchas siguen siguiendo sueños para limpiar Con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre la arena blanca con fondo azul Cuando miras cielo en la forma cruel Cuando ves la pared es castro Una tarde suba al tablón Y del pasado sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que creas que amabas estar allí Aunque mismo oculte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Oh 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 De incertidumbre, da momento de no saber Son la calzada, es el tejido Tengo cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigas dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aquí como oculte, tras la montaña Y cuando un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aquí como oculte, tras la montaña Y cuando un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Oh-oh-oh-oh-oh-oh... Oh, oh, oh Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar ahí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Muchas gracias Nosotros somos Nosotros somos Netics Acústico Yo soy Evelyn Velasco Y mi amigo Rodrigo Duarte Y esta noche vamos a estarlos acompañando Con unas bonitas canciones Esperemos sean de su agrado Un poco de baladitas Pop También un poco de roxito ¿Por qué no? Un poco de roxito Un poco de roxito Y esta noche vamos a estarlos